¡Suscríbete al canal! Y pues vamos a ver qué tal saben y bueno así que comparar precio calidad ya que algunas se dice y se supone que son las mejores de su rango Así que más o menos el precio está entre 6 a 9, 10 pues aproximadamente dependiendo pues de tu ciudad Así que es para poner este video ya que puede que pues acabando me haga mal del estómago y todo sea pues para saber y quitarles esa duda cuál es la mejor Así que vamos a darle, vamos a probar de 3 tipos de sabores que es de fresa, de vainilla y de chocolate ¿sale? Y pues a saber y calificar cuál es la mejor, sin más que decir vamos a darle Y bueno amigos en cuanto a la nutri vamos a... La verdad está muy buena aunque aunque se siente muy dulce Y la fresa se siente más o menos como si ustedes comían la paleta de Kudu Pop creo O igual si se comían un chicle de búbalo o de fresa Así como primer leche pues yo le doy un 7 porque no se siente tanto el sabor a leche perdón Aunque claro en cuanto a las marcas Nutri pues no son leches como tal, son productos lácteos Pero pues vamos a con la siguiente que es la de Gret Baloo Según amigos la siguiente que es la de Gret Baloo Según esta cajita dice que si es leche parcialmente descremada Vamos a probarla Realmente se siente un poco raro el sabor Cabe de destacar que no había probado ninguna leche más que las de Nutri Y en cuanto a la de Gret Baloo se siente mucho el sabor a leche, leche Sin sabor casi de la fresa Tal vez del 100% o un 30% se le siente sabor a fresa Más sin embargo la leche si se siente muy muy rica Yo a esta pues le doy un 6 ya que estamos probando como bien dije El sabor de la fresa en las leches Pero pues es una buena opción para estar así que probarla Así que le damos un 6 a la de Gret Baloo Y bueno amigos aquí empezamos con el top 3 de las leches Ya que pues como ustedes verán las puse en un orden digamos Como normalmente la gente las cataloga de la mejor Ah pues no a la peor sino pues a la que menos sabor sabe a leche original Vamos con la de Lalava Realmente sabe muy muy bien Personalmente yo consumo leches Lalava naturales Pero en cuanto al sabor de fresa si se le siente muy muy fuerte el sabor Pero no llega ahora si cae en palagar Yo le doy de calificación pues un 9 la verdad Porque pues Lala es siempre top dentro de leches Y se siente muy muy bien así que pues vamos con la siguiente Que es la Alpurava Y bueno amigos vamos con la siguiente leche Que es la leche Alpurava Como se dan cuenta cada tipo de leche tiene como que un sobrenombre Y esta es Alpuravaquitas Así que vamos a probarlo Esta rica está muy muy buena Pero siento que no explota tanto el sabor a fresa Más o menos lo siento como si agarraran leche y le mezclaran squeak de fresa Más o menos sabe eso Para la gente que le gusta el squeak Sabe muy muy bueno y les va a encantar Pero pues en cuanto al sabor de fresa en si no se le siente Inclusive se le siente más del Gala Yo le doy un 8 realmente Pero pues sin embargo es una muy buena leche Para que pues ustedes toman o bien pues sus hijos Así que vamos con la última que es la Santa Clara Y bueno amigos vamos con la última Y se dice que la Santa Clara es la madre de todas las leches Así que pues vamos a probarla Yo sé que va a estar buena porque la he tomado Y pues Que les puedo decir Santa Clara es la de las leches top la verdad Pero pues a diferencia de las demás leches Esta dice que es sabor a helado de fresa Muy diferente a las demás que solamente dicen sabor fresa Pero pues como les comentaba Santa Clara es la madre de las leches para mi Y pues se gana a tope pues una calificación De 9 al 5 no al 10 Porque no se le siente tanto como bien mencioné El sabor explosivo de la fresa Como con digamos la Lala Pero vamos sin embargo hasta el momento Y pues es la mejor leche de fresa La mejor para mi fue la Santa Clara Y pues la peor para mi fue la Gret Pan De 4 a las fresas Ahorita vamos a probar las de vainilla Y pues a dar nuestra calificación Para ver cual es la mejor y cual es la peor Así que vamos a Y bueno amigos para las leches de vainilla Vamos a probar solamente 4 Ya que me la puse Me la pasé perdón buscando La leche de Nutri Pero pues no encontré Así que vamos a probar solamente Las de Gret Balú Lala, Alpura y Santa Clara Empezando con la de Gret Balú A veces no le fue tan bien Pero esperamos que la de vainilla Le vaya un poco mejor La verdad amigos A diferencia de las lechitas La leche perdón De fresa La de vainilla sabe muy muy bien Si se le siente el sabor Tal cual la vainilla Pero no llega a atorcigar Ni sentirse en el paladar Como que muy áspero Y pues yo de calificación Me sorprendió Y le doy pues un 8 Así que vamos con la siguiente marca Que es La Lava En cuanto a la de Lala Se siente Muy muy bien Se siente como si Ahora si que fuera el lado de vainilla No tan cual la vainilla Se siente como el lado Más o menos del lado De la marca Holanda Y pues yo le doy De calificación Un 8 a 5 Ya que pues a ese lado Me gusta Un poco Y a diferencia de la de Gret Balú Esta se siente un tono Más suave En el paladar Así que pues le doy 8 a 5 A la de Lala Vamos con la siguiente Que es La Alpura Amigos Está un poco raro el sabor Y no sé yo Pero siento que sabe Como a medicina O sea Nunca había probado Las leches En general O sea la mayoría Como las marcas De la Alpura Pero pues sinceramente Yo esperaba más De la de vainilla Si se le siente A vainilla Pero como que va O sea se siente solamente Al principio Y de repente Baja Así tal cosa de golpe Y pues yo le doy A la Alpura Pues un 7 La verdad Por la marca Pues que según Representa mucho Pero pues Decepto no Así que vamos Con la última Y como ya mencioné La madre de las leches Que pues es La Santa Clara Amigos Creo que esta leche Esta marca Va a ganar en todas Ya que pues como Son sabor de helado De vainilla Espesa O de chocolate Pues se lo voy a ganar Por mucho Y yo le doy calificación Un 9 La verdad Esta muy muy bueno El sabor A diferencia De la de Yomi Esta el sabor Persiste en el paladar Todavía Bueno amigos Vamos a probar Lo que son las de chocolate Y se me olvidó Mencionar Que las de vainilla Para mi Es mejor La Santa Clara Obviamente Y la Alpura La pueden comprar Para quitárselo Así la duda De que sabe medicina Y pues Vamos a probar Ya las leches finales Que son de chocolate Baja Y bueno Empezando Con la de Nutri chocolate Va No esta tan buena Como yo me imaginaba Yo lo había probado Acabo de recalcar Que la Nutri De fresa Y en cuanto a la chocolate No se si se le elaboran Con chocolate oscuro O esta Paso de chocolate O no se Este Pero No se le siente El sabor Característico De chocolate Que sea dulce Sino que se le siente Un chocolate Como que Semi amargo Este Pues yo pensaba Como les mencioné El sabor A chocolate A la explosión Pero pues no Así que le doy Un 6 La verdad Disculpame Nutri Pero pues Es un dulce Y bueno Ahora a probar La de Gret Balu No les fue muy bien A sus antecesoras Como si fuera Si de vainilla Pero pues que tal Y en esta Sube un poco La verdad Me asombro muchísimo Muchísimo A diferencia De las de Vanilla Y la de fresa Esta si se le siente Sabor a chocolate Como debe ser El chocolate debe ser Dulce No empalagoso Pero se le debe sentir Esa textura Esa cremosidad Pues que te quede El paladar Pero pues yo le doy A esta Un 8 Realmente Por el sabor Tan exclusivo Que se siente Dentro del paladar Parecerá como si comieras No se Carlos V O algún chocolate Pasamos con la intensidad De sabor Así que vamos Con la siguiente Que es Las leches Lala Y bueno En cuanto a las leches De Lala Wow Esta mas o menos Muy muy parejo De las de Gret Balut Pero en esta De Yomi No se El sabor De chocolate Se le siente Mas o menos Como si comieran Los chocolates De Kisses Se siente Muy muy rico Muy cremoso Y pues A diferencia De la de Pues De Gret Balut Perdón Yo hasta tal vez Le doy Un 8 o 5 Pero pues Ahí se van dando La mano Pero pues siento Que esta está mejor Que la de Gret Balut Ya no solo Nos quedan dos Que es la Alpura Y la Santa Clara Y vamos a ver Quien tiene la mejor leche De chocolate Así que Vamos A probar Con la Alpura Pues amigos Realmente En estos videos Me decepciono Un poco La leche Alpura No se si es Por los ingredientes O no se Por los sellos De salud O que se yo Pero pues No siento Ahora si Que el sabor De chocolate Al igual que Fresca y de vainilla Que yo me esperaba Vaya Por la calidad Y pues Por así que El tipo de marca Que muchos La consideran Como una marca Buena Una marca cara Pero pues En este caso En el sabor De las lechitas De sabor Siento que No la hizo Yo le doy De calificación Pues un 6 La verdad Les digo Y discúlpenme Si el íntimo De aquel Alpura Pero pues A veces La marca No significa Que vaya a ser Bueno Como ustedes Vieron En lo que fue De las lechitas De Este De nutri Les fue Bien En comparación A las de Alpura Pero pues Es parte De Ahorita Vamos a probar Ya por último La madre De todas las leches Ah bueno Para que probarlo Si ya sabemos Pues que va a ser La mejor de todas A mí Dale Cuenta Va Dale Banda Está Muy muy bueno El sabor Por dos cosas Una Porque tal cual No es sabor Chocolate Porque es de Capuchino No encontré Chocolate Que voy a recalcar Y dos El sabor Capuchino Si se le siente Demasiado Pero demasiado Bien Para aquellas personas Que amen el café Pues esta lechita Les va a ser Ahora si que Un excelente No se Digestivo No digo Excelente Desayuno Porque es azúcar Pero sin embargo Es muy muy bueno Así que no descarto La posibilidad De que lo tomen caliente Y pues yo Le doy A diferencia De las otras Dos leches De Santa Clara Le doy pues Un 10 Realmente Por la marca Por los sabores Porque vale el precio De lo que estás pagando Y pues bueno El chocolate Gana Lo que es la Santa Clara Y La Al curaba Así que bueno amigos Ahorita vamos a hacer Un pequeño experimento Tal vez Salga bien Salga mal Que vamos a mezclar Todas las leches Para probar Una maxileche De sabor napolitano Va Vamos a ver que sale A ver si no sale Muy dulce Si no sale Muy empalagosa Muy insipida O si no nos hace mal De los tamagos Va Así que bueno Vamos ya A darle Final con este video Haciendo Nuestro Nuestra lechita Napolitana Con 14 tipos De leche No se como Me vaya a salir Esto Así que pues Vamos Y bueno Así vamos a probar A ver que tal Sabe nuestra Jarra de leches Locas De todas La Alamadre amigos Mucha sabe Muy muy bien Si sabe Obviamente No les voy a decir Que Trae leche Trae nutrileche Trae santa clara Pero Sin embargo Si se le siente Mucho El sabor Del napolitano Ningún sabor Predomina Más que otros Y está Muy muy Balanceado De sabor Así que pues Estuvo muy cool El experimento Yo pensé Que no iba a saber Tan bueno Incluso Va a sentirse Un poco Empalagoso Pero pues La verdad Es que no Así que si tú Quieres hacer El mismo experimento Pues hazlo Te lo recomiendo Mucho Más o menos Entre todas Las lechitas Gastamos como Unos 150 No salió Muy caro De hecho Ya que pues Cada una Como les comentaba Tiene diferente Diferente precio Entre 7 A 9 Pesos Aproximadamente Y pues bueno Ese fue todo el video De hoy No te olvides De suscribirte Comentar Y likear Este video Espero que te haya gustado Mucho Pon en la parte De abajo En los comentarios Que otro producto Te gustaría Que igual Comparemos Y pues Digamos Cuál es mejor Y cuál es peor Si hay más que decir Soy Toreco Vlogs Adiós Chau 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 Chau